El desfile anual de Qinghai comenzó en Singapur este viernes por la noche, como el evento más destacado para concluir la celebración del Año Nuevo Chino. Con el tema Legado de Luces, Singapur más brillante, el desfile de este año tiene como objetivo recordar a los habitantes de Singapur los valores fundamentales promovidos por el fallecido primer ministro y fundador de Singapur, Lee Kuan Yew. En medio de una intensa lluvia, un total de 8.000 artistas participaron en el desfile de Qinghai de este año. Contingentes de países de todo el mundo, incluyendo los Estados Unidos, Rusia, Japón, Corea del Sur y China, también presentaron fantásticas actuaciones. Entre las presentaciones extranjeras, largos dragones de LED provenientes de la ciudad occidental de China, de Xi'an, asombraron a la audiencia mientras volaban sobre los participantes. Según el organizador, el desfile se repetirá el sábado por la noche y un evento relacionado con la llamada Noche de Fiesta de Qinghai se llevará a cabo la tarde del domingo. Con información de la oficina en Singapur, Noticias Xinhua.